¿Qué es el trabajo que quiero desarrollar en mi gestión en estos cuatro años? Que me toca representar a los vecinos de Guaymallende en el Consejo Va a ser basado en obras Trabajé mucho tiempo en la parte ejecutiva en la dirección de obras privadas Lo primero sería actualizar el tema de la ordenanza Tanto eléctrica como tener una ordenanza propia sanitaria Actualizar el código de edificación Basarlo en el nuevo ordenamiento territorial que se aprobó hace dos años atrás Bueno, lo que necesitamos nosotros sí o sí es la participación del vecino Nosotros representamos, somos representantes del vecino del Consejo Deliberante Obviamente que la pandemia nos brindó unas herramientas Que nosotros desconocíamos o conocíamos pero no las utilizábamos quizás en este ámbito Que sería para plantearnos una problemática que tenía O digamos alguna inquietud o consulta Entonces desde el ámbito del Consejo vamos a brindar las herramientas Por lo menos desde mi oficina vamos a brindar las herramientas Para que el vecino tenga un contacto directo con el concejal El asesor, el secretario Para que nosotros sepamos de la problemática Nosotros vamos a trabajar siempre conjuntamente y alineado con el Ejecutivo Con el Ejecutivo lo que tiene mucha llegada en la comunicación con los vecinos Son las delegaciones Las delegaciones en muchas ocasiones Hay muchos barrios que tienen uniones vecinales Entonces interactúan constantemente para saber nosotros las problemáticas Entonces vamos a trabajar directamente con las delegaciones y uniones vecinales Para saber las problemáticas, como siempre digo, macro de lo que sufran los barrios, distritos De lo que es el Gran Guaymallén Una de las particularidades en las que nos vamos a basar en trabajar En lo que quiero trabajar en mi gestión Como concejal es en los loteos En el tema de los loteos clandestinos Guaymallén sufre mucho estos casos de loteos clandestinos Sobre todo cuando EMSA realiza el corte de los suministros La mayoría de la gente se encuentra clandestinamente enganchada en sus líneas Y también avalamos que haga ese tipo de cortes Porque hacen a la seguridad, ¿cierto? Todos esos enganches por ahí son perjudiciales Si bien cuesta la regularización de un loteo Necesitamos encontrar una solución La solución obviamente que es el marco del legislativo con el Ejecutivo Y estamos ansiosos y con ganas de empezar a trabajar en ese tema Probablemente me vuelque a las áreas de género Hay mucho para trabajar en las áreas de diversidad Hay muchos proyectos también que tienen que ver con discapacidad Y también, por otro lado, por el lado donde yo vengo También hay mucho para trabajar en materia de educación vial La idea es trabajar en equipo Y no generar proyectos al azar Sino poder charlarlos y trabajar en conjunto Con todas las áreas involucradas del Ejecutivo Justamente para que estos proyectos sean viables La idea es trabajar en equipo Con los demás concejales Y seguir fortaleciendo el nexo, el vínculo entre el vecino Y las diferentes áreas Las diferentes direcciones Que están trabajando fuertemente en programas y proyectos Que justamente tienen que ver con brindar herramientas y soluciones Gracias, chicos Gracias, chicos Gracias, chicos Gracias, chicos Gracias, chicos Gracias, chicos